Bueno, José Martín, ¿estás listo para otro Cante Cuadro? Estoy listo para otro Cante Cuadro. Entonces, Cante Cuadro. Sí supieron que estamos en el futuro de Back to the Future. La 5 te va a impactar. ¿Cuadro? Hoy es lunes 16 de noviembre del 2015. Bienvenidos a Cante Cuadro. Qué gusto tenerlos ustedes, muchachos. Bienvenidos otra vez. Un par de cambios para el set. Tenemos un invitado especial. Hola, soy Santiago. El Santiago. Entonces, vamos a hablar ahora de las noticias... Soy Jesús Felipe Jarrín. Él es, sí. Yo soy José Martín Moya. Y vamos a hablar de las noticias que acontecieron las últimas dos semanas. ¿Sí? Sí. Muy bien. Tenemos noticias de Star Wars, para variar. Más Star Wars. ¿Vieron los pósteres nuevos que sacaron? Sacaron un par de cosas, digamos, Star Wars continúa. Pero es lo que dijimos. Después de que salió el tráiler, salieron millones de tráileres. Sí, me decepcionaron tanto. ¿Cuántos pósteres hay? ¿Cinco? Cinco pósteres. Ajá. Ajá, como Harrison Ford así con su nariz choca aquí. Con la pistola cubriendo su... O sea, todos estaban cubriendo el ojo. El tema de los pósteres media cabra tapada. A ver si le ocurrió y le pareció ingenioso. Está épico. Sí, se ve muy bien. O sea, es lo menos creativo que han sacado, creo. Pero... O sea, sí, son... Es que son pósteres chiquitos. O sea, les dieron para que pongan en Twitter los factores. Entonces, no es que el gran póster. Después de que salió, todo el mundo hizo su versión con lo que sea. ¿En serio? ¿No he visto? ¿No he visto? Hay millones en Estados Unidos. Supongo que en todo el mundo. La gente pone con cualquier huevado una banana. Otros que se hacen en serio hacen el Photoshop para salir con Sarge Láser. Pero sí, esos son esos pósteres. Hay millones de copias. Y a ti no te gustaron tanto. A mí me parecen que están... O sea, fue lo que menos me voló. Sí, solo unos malditos pósteres. Yo ahorita estoy un poco de bajada en la cuestión de Star Wars. No porque esté menos emocionado, sino porque quiero alejarme un poco, distanciarme hasta salir de la película. De verdad, no he visto ni noticias de nada porque me emociona tanto que no quiero arruinarme nada. Sí, entonces, soy incluso, no sé nada. Claro, y sacar otros trailers más que vamos a hablar en el segmento de trailers. Exacto. ¿Saben qué empresa es dueña de Star Wars? ¿Disney? ¿Saben qué otra empresa es dueña de Star Wars, muchachos? ¿Twenty of Rocks? Ah, no sé. No, Marvel. Idiotas. Marvel es dueña de Star Wars. Disney es dueña de Star Wars. Eso es lo que digo, tiene en común el dueño. Hiciste mala conexión, te fuiste así. ¿Disney es dueño de Marvel? Ya, ya, ya. Querías hacer esto y te fuiste así. Entonces, no, sigamos. No, chiste. Ya, ese es mi sideway. Entonces, bueno, Disney es dueño de Marvel. Bueno, Spider-Man es de Sony, así que no tiene sentido. Entonces, Spider-Man... La cagué, la cagué, muchachos, lo siento. Bueno, Spider-Man, que ahora es medio Marvel, medio Sony. Tiene una mini noticia. ¿O sea, ahora y esa parte? No, no, o sea, están en un acuerdo. Ah, pero sigue siendo Sony. Sigue siendo de Sony, pero ahora trabajo con Marvel. Soy un fanboy de Spider-Man. No, chiste. Bueno, no es una noticia muy grande. Algunos no la considerarían noticia de cine, pero... Pero afecta. No, porque Spider-Man no es cine. Tom Holland recientemente se tomó una foto... Con su nuevo pelo. Con su nuevo pelo. Y por qué es interesante esto, porque es el look, básicamente, que va a tener como Peter Parker. Y por qué es raro... Porque dicen que es el Spider-Man de la saga Ultimate. Se ve como yo con el pelo suelto. Como campeonato. Tiene que pasar. Tiene que pasar. No sería Cantecuadro si no se cae algo atrás. Ya, la cosa es que tiene este peinado que ya nadie usa desde los noventas. Exacto. Que es el... Será que le voy a ver aquí. Es el nace. O sea, sí, pero la noticia en sí no es... No es relevante. Y ni siquiera... Están yendo por un estilo súper diferente a todos los Peter Parker que hemos tenido hasta ahora. O sea, más bien la noticia es lo que implica el corte de pelo, que es que va a ser el Spider-Man de la saga Ultimate. Claro. Y eso lo estoy diciendo cosas, porque yo no veo ningún cómic de Spider-Man. Entonces no sé muy bien las diferencias entre los universos. No es como los primeros para nada. ¿Cómo tiene ahí? Es como para atrás con lentes... Claro, claro. No, ese nunca va a pasar. Ese es mi sueño, pero... Sí. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar, exacto. ¿Y eso? Y eso, va a tener un look diferente. Me gusta que vean cosas diferentes, no es particularmente lo que quería. Como que Tom Holland musculoso. Yo quería un Luke McLovin, ese es mi sueño, como un Spider-Man... Un Spider-Man McLovin. Un Spider-Man McLovin. What's up, qué exceso. Exacto. Eso es básicamente el Tobey Maguire. No, pero no está ñoño. O sea, no tanto, pero... No llega a ese nivel. Exacto. Es lo más razonable que puedes conseguir. Sí, sí, sí. Este es mi Spider-Man favorito, Tobey es todo. No hay nada que sea, Tobey es todo. Harry Potter es un chico, Spider-Man es un chico. Qué mal. Y... Fantastic Beasts and Where to Find Them. Qué largo nombre, por Dios. Animales Fantásticos y Donde Encontradas Harry Potter. Es un libro que se sale... O sea, es un libro que salió junto a los libros de Harry Potter, los del canon. Había el Historia de Quidditch. Y el... Esos son libros que usan... ¿Llegaron a ser tan famosos o no? No, no mucho. O sea, son libros que supuestamente Harry Potter usa en el colegio. En el colegio. O sea, no son libros... Y J.K. Rowling inventó a los autores y hizo como que si son los libros de texto del colegio. Es Libroception. Sí. Tanto así, porque en el libro de Bestias Fantásticas, más que la descripción de las bestias, que si son chéveres, tienes anotaciones porque es el libro del Harry. Entonces el Harry anota cosas, el Ron le comenta en la canal. O sea, como el Príncipe Mestizo. Juegan al arcado. Juegan al 3 al buy, ajá. Ya. Es un chévere. Es un chévere. Yo si lo tengo, me lo he leído como que 10 veces, porque es súper chiquito. Ajá, es cortito. Y el punto es que... No lo van a dividir en tres partes, niño. Lo dudo. No me sorprendiría si sea una trilogía, porque pueden inventarse lo que sea. O sea, claro, porque no es la historia del libro. O sea, el libro no importa si no es la historia del autor del libro. Claro, Newt Scamander. Que va a ser... Ese es un mago que escribe el libro. Sí, claro. Y se trata de él. La película se trata de él. Y es Eddie Redmayne en New York, en los 50's creo que es. Sí, es mucho antes. No, es en los 30's o algo así. El Eddie Redmayne parece más que un personaje de Harry Potter, parece el doctor de Doctor Who. Ajá. Sí, es un doctor. O algo steampunk, así, no sé. Exacto. Es como Harry Potter steampunk, esa es la vibra que siento de esta película que sale. Tú qué dices. Puede ser bueno, pero te emociona. No diría steampunk. O sea, a mí me da la impresión de que el man va a salir en un capítulo de Doctor Who. O sea, que es el doctor, así. Sí, está súper colorido. A mí sí me emociona, la verdad, porque en Harry Potter como que medio vimos el mundo de afuera con eso del puente y esas mierdas en Londres. Exacto. Pero nunca cachaste muy bien cómo es el mundo mágico entre otras partes. Claro, tienes cowards todo el tiempo. Claro, entonces van a ir a New York y ver el mundo mágico ahí en los años antiguos. Ah, es en New York. Sí, me parece súper chévere. Sí, interesante. Claro que The Redman es inglés y va a ser el personaje inglés, pero... Sí. Bueno, eso está bien. Claro. Si no, sería... What the fuck? Ajá, y la noticia es que salieron estos pósters... No son pósters, son fotos en set. No, pero sí hay un póster que está el tipo y con los personajes. Ah, no, en set. Sí, sí hay un póster. Hay un póster, pero también varias fotos en set. Sí, también hay uno cañándose que está en el set. Y bueno, aparte, hablando de Harry Potter, les voy a romper a todos el corazón. No. Pero Harry Potter y el And the Cursed Child no va a ser un libro y no va a ser una película. No. Ah, no estaba tanto. Es una obra de teatro. Es que todos decían como que... Oh, no mames, Jackie Rowling va a escribir otro libro de Harry Potter. Va a continuar el octavo libro. No, no, no. No, es que va a ser una obra de teatro. Es una obra de teatro que va a ser libre. Pero va a ser canon. Sí, o sea, sí, es canon y va a tratar sobre Albus Severus, el hijo más boleado de la historia porque tiene el peor nombre de la historia. Así se va a llamar mi hijo, no hay nada que hacer. No. Pues lo siento por tu hijo, porque ese niño va a sufrir el resto de su vida. No, no, y para el mundo mágico en general, Severus Snape no es como un... Un nazi, básicamente. Sí. No, yo creo que después de... Como que si un niño se llama Hitler. Obama Hitler. Yo creo que después de la revelación, Snape sí pasó a ser un héroe en la comunidad. Pero todos lo saben. Supongo que sí. No sé, la verdad. O sea, yo supongo que el Harry algo ha de haber dicho. Pero Severus es un nombre muy feo. Sí, o sea, Severus es porque... La gente desconfiaba de Severus Snape porque el huevón se llamaba Severus Snape. O sea, lo siento a toda esa gente en Facebook que creía que iba a ser un nuevo libro. Pero es una obra de teatro, si quieren irse a Londres a ver la obra de teatro, pueden hacerlo. Y también hay otra noticia de Harry Potter que es súper estúpida, pero me da mucho chiste. Que todos hicieron un gran alboroto en internet. Sí. Los muggles en Estados Unidos se dicen no match. ¿The fuck? Yo no sabía, ¿por qué? ¿Crees que salga eso ahora que los manes se van a Nueva York? Y hasta le preguntaron a Daniel Radcliffe, como que, ¿qué opinas de esto? Y él es como que... Y Daniel Radcliffe dijo, ándate de mi casa. Yo mismo le pregunté. No, yo creo que es la cosa más estúpida. Yo creo que no va a aguantar ese nombre porque es muy malo. Está estúpidoso. Yo creo que no solo va a aguantar, van a ser un gran coso en la película también, como que... Por favor, Newt Scamander. Se dice no match. Va a ser toda una escena, sí. Wes Anderson es un ser humano, Harry Potter también. Sí, nada, es un mogul. Es un no match. Racistas todos en el mano. Ya, Wes Anderson recientemente, casualmente dijo, me gustaría hacer una película de horror. Claro, el man... Y también mencionó, como que... Y también me gustaría hacer una película de Navidad, porque vuelven cada año y haces dinero. Eso dijo. Acá eso dijo. Pero solo dijo que quiere hacer una... Sí, casualmente. O sea, pero... No, no había nada planeado. Bueno, fue en una entrevista, el man decía... No, pero yo creo que sí decía en serio como que este es mi siguiente proyecto, más o menos. Más o menos, porque el man decía en entrevistas que sus películas mezclan lo trágico con el humor, porque el man quiere que tú sientas... No sabe, o sea, quiere que tú no sepas si te tienes que reír o tienes que llorar de lo que está pasando. Entonces el man dice... Eso es lo genial, Wes. Con la película de horror tienes que manipular mucho la emoción de la gente para que funcione, porque si no, no funciona. Y que él quiere intentar hacer algo así. Yo creo que sería más o menos como esta escena de Gran Buena, pues que le persiguen a Jeff Goldblum y al final le cortan los dedos. Así, pero un poco más grotesco. Exacto. Ese tipo de escenas. O sea, sería chévere. Pero ese estilo. Y con ese estilo de... Claro. Medio de Halloween cincuentero, así chévere. Exacto. Creo que podría pegar mucho. Y bueno, esta es una noticia un poco vieja, pero ya que estamos en el tema de Wes Anderson... Wes Anderson, te amamos. Donde quiera que estés. Está aquí, bro. Y trajimos a Wes Anderson de mitad. Sal, sal, Wes. No seas tímido. Es un poco tímido. Ya se tiene que ir. Chao. Ya se tiene que ir. Por allá no es la puerta, Wes. Bueno, el man ya está trabajando. Está en preproducción para su siguiente película, que no va a ser de terror, sino que va a ser una nueva película de stop motion. Qué bien, qué bien. Entonces, ustedes no saben mucho los detalles, pero esta nueva película va a ser stop motion y va a tratar sobre una jauría de perros. Suena bien. No lo escuché. No sé qué tan antropomórficos sean los perros. O sea, no sé si van a ser como el Fantastic Mr. Fox o si van a ser literalmente perros. Perros. Pero te acuerdas que los perros en Fantastic Mr. Fox sí eran perros. Claro, eran perros. Pero no sé si es que como ahora son personajes principales, sean más humanos. Sean más como perros de Fantastic Mr. Fox. Entonces, van a volver varios actores recurrentes de Wes Anderson. Su cast de siempre. Jeff Goldblum y Edward Norton están confirmados. ¿Vos está Owen? Dime que Jason Schwartzman está. No estoy seguro. Y Bill Murray también tal vez. Pero el otro que está confirmado, confirmado, es Brian Cairnston. Qué bien. Papá de Malcolm. Lo que me gusta de Wes es que tiene su cast que siempre repite, pero al mismo tiempo siempre está metiendo nuevos. Claro, trae uno por ahí y luego puede que sea recurrente. Y hace una conexión de actores. Y por ahí le son unas joyas como el Ralph Fiennes y esas cosas. Sí, qué bien. Y la voz de Brian Cairnston es buenazo. O sea, para una película animada debe ser increíble. Y la verdad es que George Clooney en la voz de Fantastic Mr. Fox me parece que pega tanto con ese estilo. Me gustaría ver una película de Wes Anderson con George Clooney pero en live action. Dale. Sería full chévere. Y porque si has visto que los manes cuando grababan salían. O sea, no grababan en estudio sino que si es que el man tenía que correr. En la moto. Y darse una vuelta en un campo. El man le veías a George Clooney con el tipo de audio. O sea, como que escavando así. Escavando así. En la tierra. Y quedan. Quedan muy bien. O sea, creo que tal vez no hubiéramos sacado interpretaciones tan chéveres como están en la película. Entonces, esperemos que les haya gustado este nuevo programa con Santiago. Hola, gracias. Este nuevo set que siempre cambia. Es el mismo siempre pero siempre diferente. Cada vez les vamos a mostrar una parte diferente del estudio. Pero Totoro está ahí siempre. Totoro va a estar siempre, eso sí. Bien. T aumento date. Tsunca alkalina. Tendrante. 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 Gracias.